Hola a todos, yo soy Sabe y hoy estamos en GTA Online para hacer un video informativo Les tengo que contar una cosa que me sucedió que es muy pelotuda O sea, es algo muy boludo y me puede pasar a mi nomás A mi nomás me pueden pasar estas cosas Bueno, yo tenía la cuenta del canal, me diría que con la que jugaba en Playstation Donde tenía FIFA, GTA, todo No sé que pasó, si la perdí a la cuenta pero no puedo recuperarla, no puedo usar la contraseña Así que me cambié de cuenta y ahora estoy en una nueva cuenta Así que la serie de Road Tu Primera con Chupa Chichi Fútbol Club se termina Queda ahí, queda ahí en la mierda Pero lo bueno es que va a haber una nueva serie Y esta serie va a ser a primera con la selección argentina O sea que voy a jugar no Ultimate Team sino temporadas hasta lograr llegar a primera división Y bueno, ahora en GTA Online empecé desde cero y me pegó un vicio bárbaro Y miren, soy nivel 33 en menos de una semana Un vicio entre menos de... Y bueno, ahora terminan las clases Así que el canal va a tener mucha más... ¿Cómo es que se diría? Así que ahora el canal va a tener mucha más variedad Y va a estar... O sea, voy a estar subiendo videos más seguido Voy a intentar subir un video cada día Espero lograrlo, no digo que lo voy a hacer Pero voy a intentar subir un video por día cuando esté en vacaciones ya Bueno, eso es lo que les tenía que contar Que empecé todo de nuevo Ahora tengo una cuenta argentina Ya no tengo más esa cuenta que era una Yankee Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Pierdo, pierdo todo lo que tenía Pierdo mi nivel en FIFA, mi nivel en GTA, mi plata en GTA, mi plata de FIFA Todo pierdo Pero bueno No importa Y bueno, ya dentro de poco Va a llegar WWE2K16 a mi canal Con el modo Mi Carrera Falta muy poco para que llegue ese juego al canal Y yo creo que va a ser muy bueno Va a ser muy bueno para el canal traer ese juego Así que, espero que estén al tanto de mi canal Que le den un me gusta a este video Y que lo compartan con sus amigos Por favor, suscríbanse Así este canal vaya creciendo de a poquito Les voy a mandar un saludo a todos Y nos vemos